Seguro Social causó polémica para hablar de este tema, vamos a darle el pase a nuestra directora Laura Martínez que se encuentra con Mario Alberto Quesada del Sindicato de Médicos Especialistas. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Buenos días, César, y buenos días a Katia. También nos encontramos en el consultorio del doctor Mario Alberto Quesada. Él es el presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Están pidiendo en este momento que el presidente Carlos Alvarado no ratifique el nombramiento como directivo por el sector patronal o empresarial. Recordemos que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social está representada estripartita, patronos, trabajadores y el Estado. En ese sentido, está pidiendo que el representante empresarial Pablo Guzmán no sea ratificado por el mandatario. Esto a raíz de una serie de cuestionamientos que ellos realizan junto con la Universidad de Costa Rica, específicamente el sistema de posgrados en especialidades médicas, por el conflicto de intereses decíamos que puede surgir, debido a que Pablo Guzmán es rector de la UCIMED, que sostuvo un conflicto legal con la Caja, porque este centro educativo universitario quería también impartir especialidades médicas. También es importante recordar que las especialidades médicas solo las imparte o las da la Universidad de Costa Rica, pero una resolución de la sala le permite a la UCIMED impartirlas a partir de este momento. Igual, un convenio entre la Caja y la UCIMED. Bueno, don Mario Alberto, después de esta introducción amplia, le quería preguntar cuáles son las razones. Coinciden ustedes en las razones que está presentando también Luis Pastor, director del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, sobre la objeción a Pablo Guzmán. Y es importante aclarar que se intentó también tener la opinión y tener a don Pablo Guzmán con nosotros, pero él prefirió no participar por ahora sobre este tema. Buenos días y cuáles son esas razones. Gracias, buenos días doña Laura y buenos días a todos. Nosotros desde el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas realmente vemos con preocupación el posible nombramiento de don Pablo Guzmán Sten como directivo de la Caja. ¿Por qué razón vemos esto? Bueno, recordemos que ahorita es un posible nombramiento, porque si bien es cierto, UCAEP lo toma como uno de sus tres candidatos para este tan importante puesto. Son tres. Exactamente. Hasta que no sea ratificado por el Ejecutivo, esto no se va a hacer. Por eso nosotros ayer mismo, con carácter urgente, hicimos manifiesto a don Carlos Alvarado nuestras preocupaciones. ¿Y en qué consisten nuestras preocupaciones? Don Pablo Guzmán Sten, persona conocida en el ambiente nacional, rector de la UCMED, Escuela de Medicina que sabemos que tiene un litigio ya ganado en este momento, pero desde hace 10 años que le interpuso la Caja Costarricense de Seguro Social para la formación de recurso médico especializado. No es el primer recurso que le mete a la institución legal. Recordemos que también le puso un contencioso, puesto que en estos 10 años no se hizo con la premura que él quisiera el convenio, cosa que también tenemos dudas, como si firma un convenio con una empresa privada. Pues convenios, desde lo que dice la Ley General de Administración Pública, se hacen con empresas públicas, contratos con empresas privadas. Pero bueno, eso lo hablaríamos más adelante. Le mete otro litigio, el cual pierde, puesto que se dice hasta que tenga las mismas condiciones de la Universidad de Costa Rica. Siendo así las cosas, tenemos claridad que don Pablo Guzmán, en su investidura, no solo de rector, según copias del convenio Caja-UCIMED, decimos que, o se dice aquí claramente, que el doctor Pablo Guzmán Sten, cualidades tales, rector es apoderado generalísimo, sin límite de suma. Y rector, o sea, es la persona que dirige los intereses de la UCIMED. O sea, ustedes ven, un conflicto con una persona que está dirigiendo la UCIMED, representa la UCIMED, y la Caja tiene un convenio, pero quería decir, bueno, si iba a agregar algo. El último punto de ese mismo convenio es el quinto punto, en el cual hay una comisión interinstitucional que se integra a Caja UCIMED. En esta comisión interinstitucional, funcionarios de la Caja y funcionarios de la UCIMED se sientan a negociar cantidades, cualidades, distribución de recursos médicos especializados según necesidades de la Caja. Y en este mismo convenio, faculta al decano de este centro de estudios y al rector a ser parte de esta comisión interinstitucional. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿cómo vamos a ser juez y parte? De las cualidades de don Pablo Guzmán, no voy a poner ninguna objeción. Una persona de probado conocimiento en el ámbito de la salud, lo que pasa es que más de 10 años de tener al bebé de su padre, porque recordemos que esta fue fundada por don Pablo Guzmán Callejas, ¿cierto? Ya estamos hablando que tiene, creo que, 30 y pico de años o 40 de estar funcionando. Vamos a olvidar todo esto, don Pablo Guzmán, y abstenernos, como usted dijo. Eso le iba a decir, porque la Unión Costarricense de Cámaras y de Empresa Privada está afirmando que don Pablo Guzmán conoce las limitaciones que implican un eventual conflicto de interés y se va a abstener de participar en aquellos casos en donde se vea o se analice el tema de las especialidades médicas y de la participación de la UCIMED, de la formación de especialistas médicos ahora, porque hasta hace poco lo hacía la Universidad de Costa Rica. Claro, pero es que ahí es donde nosotros nos saltan dudas. Si uno hace una revisión muy fácil, muy rápida en Internet, encontramos que está el laboratorio FIDE, S.A., aposentado en Cartago, otra empresa e hija de esta familia tan reconocida en el país. Este laboratorio FIDE, que está, según lo que dice la misma nota del laboratorio en Internet, fundado en 1939 por Jesús Guzmán Centeno, abuelo de don Pablo, y lógicamente el doctor Andrés Lezalio Guzmán Calleja, padre de don Pablo, define entre sus potestades que se dedica de lleno a satisfacer un gran volumen de muchos productos inyectables que la caja debía importar a veces. Entonces, según notas, según notas, ajá. La caja compra servicios de ese laboratorio. Exactamente. Para inyectables. Entonces. Usted dice que son familiares de don Pablo Guzmán. Resulta que en el registro de la propiedad, en el registro público, perdón, se define como FIDE, Sociedad Anónima, a don Pablo Guzmán como fiscal. No sé si esa será una realidad en este momento. Esto se hizo ayer. El Departamento Legal del Sindicato revisó los registros y sale hasta ayer nombrado como fiscal. Entonces, ¿cómo es que funcionamos? Nos abstenemos de decir sobre cupos clínicos de grado, porque recordemos que también eso es otra situación de conflicto. Las rotaciones de internos universitarios. ¿Por qué? ¿Por qué de conflicto? Porque recordemos, vamos a ver, en este momento tenemos ocho universidades entre la pública y las privadas que están formando médicos generales, ¿cierto? El último año de formación, que es el internado rotatorio, también se hace a nivel de institución pública. No se hacen hospitales privados. Estamos graduando entre 650 a 800 médicos anuales. ¿Qué implicaría esta situación? Que bajo esta condición ya no hay campos suficientes para todos los internos. Por eso recordemos, doña Laura, que años atrás se implementó el famoso examen, siglas en inglés, IFOM, ¿ok? Para cupos clínicos, de los cuales también la universidad... Para quienes lograran pasar ese examen. De ciencias médicas. Para la formación de especialidades. No, no. De último año de la carrera de medicina. Eso sería en grado. Un posible conflicto de interés en posgrado, porque ni siquiera, y ojo, aquí nosotros haciendo una pequeña revisión de lo que el mismo don Pablo Guzmán dice para, con fecha, esto fue de enero, si mal no recuerdo. Ah, bueno, que se abstendrá de otra. A nivel de enero, él mismo dice que se va a hacer difícil ponernos de acuerdo. Aquí está. 27 de enero. Va a ser difícil ponernos de acuerdo en repartir plazas para la formación de médicos especialistas. Palabras de don Pablo, no mías. ¿Podría ser que ya después de junio no va a ser difícil? Esos son dudas que te saltan a la cabeza. Junio usted dice porque a partir de junio, los tres representantes del sector patronal o empresarial empiezan funciones igual también los que designen el Estado y los que designen los sindicatos. El sector criminal, más bien. Podría ser exactamente. Según ratificación, ahí es donde apelamos a don Carlos Alvarado. Vamos a ver, no se puede ratificar a don Pablo Guzmán en este nombramiento. Es muy difícil, aunque se abstenga. Tendría que abstenerse en decisiones de grado, en internados rotatorios. Tendría que abstenerse en decisiones de cantidad, cualidad, distribución de médicos especialistas. Entonces, tema fundamental para la caja costarricense de servicio social y en apariencia, según hemos visto, y bueno, vamos a ver qué dice don Pablo más adelante, pero si el laboratorio de la familia de don Pablo, del cual hasta ayer, según el registro, sale como fiscal, también le vende medicamentos a la caja, por lo menos así aparece según la nota de internet, también se tendría que abstener en la compra de medicamentos. Entonces, ¿para qué vamos a nombrar a don Pablo en junta directiva? Qué difícil, qué complejo abstenerse y no hacer lobby de los intereses de tus empresas familiares de tantos años. Bueno, don Mario Alberto, quería preguntarle, porque dice la UCAE, tal vez no conocían este último dato que usted está denunciando, doctor Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, este último cuestionamiento que usted está haciendo de que don Pablo Guzmán eventualmente aparece en los registros de fiscal de un laboratorio que le vende inyectables a la caja costarricense de seguro social. Pero entonces, quiero nada más transmitirle las palabras de UCAE, en este caso del presidente de la UCAE, dice, consideramos que está bien representado el sector patronal, incluso procuramos hacer un balance entre la experiencia de Pablo Guzmán del sector privado, la experiencia de Álvaro Salas, quien fue presidente ejecutivo de la caja en el periodo, durante la administración de José María Figueres, y el exfuncionario público, y Marielo Zanfaro, que es una ingeniera de gran capacidad. ¿Usted cree que se cumpliría ese balance? No, no, o sea, vamos, los tres nombres para mí son gente muy inteligente, muy reconocida en este país. Don Álvaro Salas, quien no se recuerda a don Álvaro Salas, sin mal o no bien, fue casi que el precursor de los SEBAIS en el país. Entonces, cuando el ejecutivo le pasa a la caja, como tantas cosas nos han pasado a la caja, el deber de la atención primaria, recordemos que en aquel tiempo era el Ministerio de Salud el que hacía atención primaria. Correcto. A don Álvaro Salas le tocó esta gran situación de transición, que todavía, dicho, sepa, se sirve el comercial, el Estado todavía no le ha pagado esa transición a la institución, y eso es parte del déficit. Claro que ha sido un precursor ideólogo, SEBAIS, formación, médico de familia, es una persona intachable, reconocida, la otra persona que se defina... Mariano, Mariano... Claro, tiene ya experiencia de cuatro años, exactamente. Exdiputada del Movimiento de la Libertad. Exdiputada, incuestionable. Nosotros creemos que UCAEP tiene una gran cantidad de recursos que podrían perfectamente defender sus intereses. ¿Cuál es nuestra preocupación? Es que vamos a ver, don Pablo Guzmán, de indudable trayectoria, no tenemos duda en su capacidad, lo que pasa es que ante el deber de probidad que la ley, la legislación presente, obliga a los funcionarios públicos, podrá abstenerse realmente de hacer por lo menos comentarios sobre estos temas. Ya vimos que no son solamente el tema de especialistas, son muchos más temas. ¿Consideramos, como dicen en el pueblo, en arca abierta hasta el justo peca? ¿Será prudente, don Pablo, que usted tenga esa oportunidad de arca abierta? Porque no dudamos de la justicia que puede imperar en él, pero podría llegar a pecar. Bueno, usted coincide en el sentido de que la Universidad de Costa Rica, Marlene León, la vicerrectora de docencia de la UCR, afirma también que el deber de probidad llama a evitar colocarse en situaciones de conflicto de interés. ¿Usted cree que una petitoria de este tipo al presidente Carlos Alvarado tenga frutos? Es decir, ¿está en manos eso del presidente de la República? ¿No le harían, ustedes más bien, esa petición directamente a UCAEP? Nosotros estamos haciendo ya este día de hoy también una solicitud directa a UCAEP mediante oficio. Lo que pasa es que, doña Laura, créanme que esta información nos tomó de sorpresa. No teníamos nosotros preparado realmente este posible nombramiento de UCAEP. Entonces ha sido un poco complejo. Ojo, uno, primero, como le volvemos a decir, definimos que el Ejecutivo, que tiene que ratificar, porque recordemos, los gremios, los tres personas, las tres partes representadas, patrono, trabajadores y Ejecutivo, tienen que estar avaladas y acreditadas por don Carlos Alvarado. Eso es un hecho. Los demás son solamente candidatos propuestos. En este momento estamos dando las herramientas suficientes para consideración del Ejecutivo, por lo cual un funcionario público, porque eso es lo que llegaría a hacer don Pablo Guzmán a partir de junio, tiene grandes posibilidades de incurrir en un problema de deber de propiedad. Le estamos dando las herramientas a don Carlos. Ya también estamos haciendo lobby político en Asamblea Legislativa, porque consideramos que la Asamblea Legislativa, en los partidos ahí representados, también tienen que mencionarse. Y la siguiente, que sale hoy en el oficio, es a UCAEP. Insisto, UCAEP tiene gente suficientemente capaz que podría presentar, inclusive, y defender los intereses de tanta empresa privada que hace grande este país, incluyendo a don Pablo. Aquí la situación es que don Pablo entra un paso más allá. No es un defensor, es un actor directo en esta función pública, en esa función privada. Ahí es donde definitivamente, si alguien me dice que no hay un conflicto de interés, o un posible conflicto de interés en una votación, pues vamos, es muy difícil de creerlo, ¿no? Son cuatro años. Bien, ya para ir cerrando, porque sabemos que su tiempo es muy limitado, hoy estarán enviando esas transmisivas. ¿Piensan ustedes sostener reuniones con diputados, con el presidente, con la misma cúpula o dirigencia de la Unión Costarricense de Cámaras Afines y Empresas Privadas? En definitiva, doña Laura, ese es un trabajo. Desde el punto de vista legal, ¿el presidente puede no ratificar, es decir, está en sus manos? Está en sus manos, no puede ratificar. Recordemos que él representa los intereses del Estado. La Caja Costarricense de Seguro Social es un interés del Estado, pilar fundamental de la paz social que este país vive. No existe, doña Laura, ningún otro servicio de salud en el mundo que dé un 100% de cobertura universal a los que vivimos aquí, costarricenses y extranjeros. Ni las mayores potencias. Nosotros somos un peligro para las potencias desde salud. Tenemos con un presupuesto de un país de renta media, estándares de vida y de calidad en salud de países de primer mundo. Eso habla muy bien de la empresa más grande latinoamericana en prestación de salud. Son 4.500 millones de dólares. Que nosotros, los costarricenses, damos a la salud pública de forma conjunta. Ahí, a eso, don Carlos Alvarado, su Junta de Gobierno y la Asamblea Legislativa está en la obligación de que esos funcionarios que sean elegidos de forma que sean elegidos para la dirección de esta empresa tan importante, él los puede no ratificar, basados en que podría existir un conflicto de interés. Vamos, hay gente, por ejemplo, que se le ha hecho nombramientos y ante un posible conflicto de interés, renuncia. Renuncia a su conflicto de interés. Renuncia, don Pablo. Renuncia a la rectoría. Renuncia a todas las empresas en las cuales podría haber un conflicto de interés. Pero renuncia. Siendo así su renuncia, podría ser un primer buen paso en eso. Pero una renuncia real, una renuncia real. Muchas gracias a Mario Alberto Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Esta es la información que tenemos en torno al caso de la designación de uno de los tres representantes del sector empresarial ante la Caja Costarricense de Seguro Social que entrarían estos nuevos representantes en funciones a partir del 1 de junio. Daremos seguimiento a esta información. Regreso con ustedes al estudio principal.